En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a celebrar esta Sagrada Eucaristía. Celebramos hoy la dedicación de la Basílica de Santa María, una de las grandes basílicas construidas en Roma, en honor de la Virgen María, recordando el concilio de Éfeso, donde a nuestra Madre se le proclamó como Madre de Dios. Así que preparamos nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios y en un momento de silencio pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a salvar a los hombres, Señor, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Cristo, ten piedad. Tú que has venido a sanar los corazones heridos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus hijos, y ya que nuestras obras no pueden complacerte, concédenos la salvación por medio de la Madre de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel, que se libró de la espada, halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso. El Señor se les apareció de lejos. Esto dice el Señor, yo te amo con amor eterno y por eso siempre me ha piado de ti. Volveré, pues, a construirte y serás reconstruida capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria y en los que la planten las disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los sentinelas, ya es de día, levántense y vayamos a Sion, hacia el Señor nuestro Dios. Esto dice el Señor, griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor será nuestro pastor Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel los reunirá y los cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor Porque el Señor redimió a Jacob y los rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor Entonces se alegrarán los jóvenes, danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría y los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor Aleluya 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 La leyenda El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Aleluya 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 En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor, hijo de David, ten compasión de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contestó una sola palabra Pero los discípulos se acercaron y le rogaban Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros Él le contestó Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo Señor, ayúdame Él le respondió No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos Pero ella replicó Es cierto, Señor Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús respondió Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Y en aquel mismo instante quedó curada su hija Palabra del Señor Mujer, qué grande es tu fe El Señor alaba la fe de esta mujer Y es una fe persistente No se da por vencida El Señor en primer lugar Parece que le ignora Que no le presta atención Y ella sin embargo insiste Y lo hace desde la humildad No lo hace llena de soberbia Porque es un insulto Lo que el Señor le dice No está bien que le echemos la comida de los hijos a los perros En esta traducción ponen los perritos para que no suene tan duro Pero es lo que dice Y sin embargo ante esto que puede sonar fuerte Esta mujer responde con humildad Y ahí es donde está la grandeza de su fe El que se humilla será enaltecido Ella se humilló Señor, lo sé Pero también los perritos se alimentan de las migajas que caen de las mesas de sus amos Ella se humilló y fue enaltecida, exaltada Porque al final el Señor termina diciendo Mujer, que grande es tu fe Pues pidamosle al Señor que nos conceda esta fe grande De esta mujer Que no era del pueblo de Israel Pero que demuestra Que la humildad es el camino Que toca el corazón de Dios Ella con su humildad Consigue el milagro para su hija Ella con su humildad Consigue Que Cristo Le dé lo que está pidiendo Ojalá nuestra oración esté cargada de esta humildad Y pidamos las cosas No las exijamos Muchas veces le exigimos a Dios Y cuando no nos responde Nos enfadamos con Dios Ese es el camino de la soberbia Y es el camino totalmente opuesto Al camino que hoy nos recuerda el Evangelio El camino de la humildad De la pequeñez El camino de la humildad Que logra Que el corazón de Dios Nos demuestre Cuanto nos ama Obrando sus milagros Pues que el Señor Nos conceda la gracia De tener esta fe Y que también Se pueda De decir de nosotros Y que también Pueda decir de nosotros Que grande Es tu fe Oramos en silencio Queridos hermanos Elevemos al Señor Con humildad Nuestras súplicas Y nuestras peticiones Pidamos por la santa iglesia De Dios Para que Enseñe al mundo La humildad Y la belleza Del Evangelio Roguemos al Señor Pidamos por los que gobiernan Las naciones Para que de verdad Busquen el bien De los pueblos Que les han sido encomendados Para que nos sigan Aprobando Leyes que van en contra De la dignidad humana Para que Respeten En la libertad religiosa Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por todos aquellos Que están sufriendo A causa De la pandemia Del coronavirus Por los que están Sin empleo Por las familias Que han entrado En crisis Que están a punto De romperse Por aquellos Que han perdido A sus seres queridos Y no han podido Y no han podido Despedirse De ellos Por las intenciones De todos aquellos Que seguirán Esta Eucaristía Roguemos al Señor Pidamos al Señor Para que nos conceda Un corazón humilde Y que aumente Nuestra fe A través de su amor Misericordioso Roguemos al Señor Pidamos al Señor Para que nos conceda La gracia De sentirnos Hijos De María Y como hijos De ella Ser humildes Como ella Lo fue Como ella Lo es La esclava Del Señor Roguemos al Señor Acoge Dios Todopoderoso Las súplicas Que con humildad Te presentamos Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Pidamos al Señor Bendito sea, Señor Dios, el universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios, el universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor Dios, el universo, por esta presencia. Bueno, a ver, todo el nivel, que sonido bien, y purifican el mercado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por tu gracia en oblación viva y continua, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo del consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Te invito que viene en el nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Aclamate el misterio de la redención, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Gracias. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Gracias. 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 Banquete del Banquete del Banquete del Reino de los Cielos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Con la alegría de haber compartido este banquete celestial con Cristo Señor nuestro pueden ir en paz. Nos despedimos de María nuestra Madre pidiéndole a ella que nos enseñe a ser humildes. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce y siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.